¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Bueno, hoy es jueves, un jueves interesante, después de todo esto que había pasado con el huracán, que por cierto no libró. Yo siempre creo que la Virgen de la Alta Gracia nos protege a la República Dominicana. Y mira, aprovecho brevemente para destacar que un día como hoy murió el padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez, y que fue en San Juan, que fue su asesinato allá, por disposición del general Santana. Y todo lo que significó todo eso, él y 21 compañeros. En San Juan siempre, en San Juan siempre se celebra, se recuerda, toda esta fecha correspondiente a la trascendencia histórica de Francisco de Rosario Sánchez. Bueno, pues nada, luego de su cárcel cultural, de cada semana, vamos ahora con las informaciones del momento. Y es que cuando todo se tenía perdido respecto al código penal, finalmente, aparentemente, el Senado se puso los pantalones y aprobó el código penal, y ahora le toca a la Cámara de Diputados que haga lo propio. Pero vamos a ver la historia y luego venimos con los comentarios. Más de 20 años, una modificación al código penal fue engavetada en el Congreso Nacional. La controversia sobre el aborto y las causales, sobre malformación del veto, peligro de la vida de la madre y la violencia o incesto, han impedido un acuerdo sobre el código penal. Sin embargo, después de los comicios presidenciales de mayo, ha surgido un sorpresivo interés en el actual Congreso por este proyecto, inclusive cuando muchos legisladores no retornarán a partir de agosto. Será leído íntegramente y como nos hemos comprometido, vamos a aprobarlo en segunda discusión para que de ahí vaya a la Cámara de Diputados, el cual lo tenemos prácticamente consensuado, por lo que entiendo que en esta legislatura el país tendrá un nuevo código penal. En la Fuerza del Pueblo se cuestiona que el Senado decida aprobar este miércoles el proyecto del código penal. Eso es para quitar la atención del tema de la Cámara de Cuentas, de la reforma fiscal. Si ponemos el código penal en agenda y nos meten la reforma fiscal, ¿de qué va a hablar la gente? La gente le olvida, comienza a hablar, porque la pasión es aquí, tú sabes que está dividido entre liberales y conservadores. En el código penal que reposa en el Senado se castiga drásticamente el genocidio, el feminicidio y el sicariato con penas entre 30 y 40 años. También se castiga el bullying y la violencia de género, principalmente el daño físico, sexual y psicológico. Se establece un pago de 20 años para la persecución y condena a la corrupción, con una pena de 10 años de prisión y la inhabilitación temporal en funciones públicas. Franklin Puello hace de media noticias. Bueno, ¿qué decir? Yo creo que todo el mundo, de manera si se quiere unísona, entendía o entiende de la necesidad que había de que ese código penal sea aprobado por algo muy sencillo. Ese código tiene más de 30 años en el actual y de 30 años para acá la sociedad dominicana ha evolucionado. El mundo ha evolucionado. Y hay una serie, bueno, 30 años atrás no había internet. 40 años atrás no había internet, no había. Entonces hay, por ejemplo, los crímenes tecnológicos. Y una serie de nuevos, de nuevas modalidades de criminalidad que tenemos que tener un código moderno que pueda atender con prestencia, con agilidad y con eficiencia ese nuevo nivel de criminalidad. Además de que hay un nuevo modelo económico, político, social en el país y en el mundo. Entonces, realmente el que estaba, sencillamente estaba desfasado. ¿Por qué no se había aprobado antes? Yo creo que ya se hiciste la voluntad y ya había el consenso. Bueno, por el tema de las tres causales. Ustedes saben que las tres causales es, si se quiere, son los artículos o es el tema de ese código penal que es político electoral. Y entonces, para evitar ese ruido, lo dejaron para después de que pasaran las elecciones. Y además, ¿por qué es importante? Y yo apruebo que se haya aprobado este código. Porque la República Dominicana, y ya el presidente de la República lo puso en agenda, se aboca a la discusión de una cantidad importante de reformas. Entre ellas, la reforma fiscal, la propuesta de reforma constitucional, la propuesta del código laboral, la propuesta de la ley 37-01, la propuesta del agua, el fortalecimiento de la administración pública, una nueva reforma a la ley del partido político, una serie de reformas que todas son importantísimas. Entonces, si uno se quita el ruido y ya pasa esa página del código penal, a mí me parece que es maravilloso para que entonces el país se pueda concentrar, ya teniendo un código moderno, en la discusión y aprobación de las otras reformas. La solución para la aprobación de este código yo creo que era una urgencia. Hemos tenido a destiempo más de 20 años en el debate de si sí o no. Creo que fue fundamental por las luchas internas que se producen aquí en la República, que pasara el proceso electoral para esta aprobación, porque aquí hay una guerra que se ha producido con el tema de las causales, la voluntad de la Iglesia, por el lado de las Iglesias, y los partidos políticos que prefieren eludir el combate. En todo caso, a mí me sorprendecí que esta última decisión, una aprobación fue sin lectura y la otra con una lectura incluso difícil, por lo que estaba escuchando. Entonces, hay una serie de temas que pudieron ser más discutidos y habrá tiempo como para modificar o no, porque evidentemente fue sorpresivo que tan rápido se estuviera haciendo la presentación. Uno chequea los partidos políticos. Yo veo que Mardonado hace una queja interesante, pero Dionísio Sánchez está como de los propulsores del proyecto. Félix Bautista me parece que decidió no asistir a un hombre que no sale del Senado. En definitiva, hay un comportamiento irregular, impropio de la clase política y que se refleja en el Congreso. Y vamos a estar a la espera de las siguientes discusiones. Bueno, mira, los proyectos de esa envergadura siempre tienen diferentes visiones y no todo el mundo está conforme. Ahora, estamos hablando de un código que se ha discutido por 20 años y que supuestamente el único impasse que había eran las tres causales. Bueno, pues se decidió aprobarse las tres causales. Que de por sí, Milton Rey Guevara es presidente del Tribunal Constitucional, para mucho el que más sabe sobre temas constitucionales del país, o por lo menos es una autoridad. Dijo que para aprobar las tres causales hay que modificar también la Constitución. Todo el mundo lo sabe. Ok, entonces, yo creo que se hizo lo propio. Además, la cultura dominicana, esa es una gente a 20 de 30 de los LGTB y esa gente, que quieren importar una serie de temas culturales propios de Estados Unidos y esos países desarrollados que ven el asunto de la sexualidad de una manera muy liberal como no la vemos nosotros. Entonces, acorde a la cultura dominicana, se hizo lo que se tenía que hacer. Pero lo más importante es que ya nos dimos un código que necesita la República Dominicana. O yo espero que detrás de esa aprobación no sea lo que dijo Rubén Maldonado, de que ese es un plus, que es un hallante para entretener a la gente por el tema de la ley de reforma fiscal, que es bastante difícil. Y yo espero que ciertamente ahora, cuando vaya a la Cámara de Diputados, eso se apruebe. Dicho sea de paso, aquí hay unos silencios que se están produciendo. Yo recuerdo que había temas que aparecían los grandes intelectuales, sobre todo del derecho, porque eso de que no merezca una sanción el Estado, ni los ayuntamientos, ni las iglesias. Y yo recuerdo que antes uno tenía a los castillos, que uno tenía a Euclides Gutiérrez en su tiempo, y una serie de gente abordando los temas de profundidad. Y no he sentido como que haya esa participación de parte de sectores que también deben... Bueno, pero de por sí yo no he visto una reacción tan aguerrida. Se han colgado una que otra reacción en Twitter y cosas así, pero no he visto una reacción tan agresiva de parte de las feministas. Ya fueron, hicieron un montaje frente al Congreso el otro día. Pero evidentemente están ocupadas porque están nombradas. Es un problema eso. Pero ya hicieron su presentación. Ahora, Farideh Raful, que hay que recordar que Farideh Raful defiende las tres causales. Ella mantuvo su posición. No, la que ella valió fue la de la deuda. La deuda sí. Sí. Es cierto. Pero hay que destacar... Pero ha sido coherente. En esta parte ha sido coherente porque mantuvo su posición de no votar porque no están estipuladas las tres causales en ese Código Penal. Lo propio hizo Iván Lorenzo que dijo que, aunque está de acuerdo con que el Código es bastante moderno y que es necesario, pero que de alguna manera hay una indefensión de la mujer y por eso él no va a votar por el Código. Pero reconoce que el Código es necesario. Pero miren, hay otra cosa. También se dice que Farideh Raful no votó no solamente por ser coherente con el tema de las tres causales, sino porque a ella le prometieron en las negociaciones cuando se hicieron para que ella dejara la candidatura a la senaduría y se la cediera a Guillermo Moreno, que a ella le iban a dar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero parece que el presidente se lo prometió a otras personas también. Entonces ahí se habla de que puede ser que se lo den a Valentín, puede ser que se lo den a Adolfo Estrella, puede que se lo den a Paliza. Fíjate que a Paliza no ha vuelto al Ministerio de la Presidencia. Es porque posiblemente él va a terminar siendo el Ministro de Relaciones Exteriores y a Farideh le van a dar, supuestamente, todo eso es especulación, ¿verdad? Yo gocé esta mañana viéndote a ti a ver que yo lo aceché esta mañana. Que a ellos la van a mandar para el Ministerio de Trabajo. Otro golpe para Farideh. No, pero eso es especulación, porque es que ella tiene ese principio y tú sabes que el presidente se le estaba jugando con ese proyecto. Porque él se comprometió con todo eso de las causas de esa propuesta. El presidente se comprometió. Lo que pasa es que yo tampoco... Con las... Tres causales, incluso antes. Y él le ha cumplido puntualmente a cada uno y ha ido hasta... Nombrándolo. Y fue hasta su casa de cada uno a resolverle. No, no, él no ha cumplido con imponer su poder. No, yo te digo, es la gente de Marcha Verde, la gente de ese equipo. No, no, tú estás trabajando. Y bien, y cómodo. Entonces ya... Tú sabes que están que ya tú. Él sabe cómo maneja esas situaciones. Mira que el vocero es Rogelio Genao. Entonces, ¿usted cree que Farideh va para... Ah, no, no, no. ...el Ministerio de Relaciones Exteriores. No, ahí hay dificultad, porque hay más de un aspirante. Bueno, yo tengo entendido que Valentín le estaba prometiendo a su gente posiciones en relaciones exteriores. Pero ahora, el listado, el último listado, lo pone que va para el Ministerio de Deportes. Entonces, tengo entendido que a Adeldo Estrella le prometieron o obras públicas o la Cancillería. Y que Ignacio París está cerrado. Que quiere... Que Eduardo Estrella no va a Cancillería. El lío de Santiago con el diputado lo fuñó. Y de Estados Unidos tiene que estar de acuerdo contigo. Ahí tú puedes ya. No, que no cuente eso. Por otra vía. Pero él le resuelve porque el presidente lo quiere mucho. Sí, no, que habrá menos duda. La que puede estar más insegura es... Farideh. Farideh. Pero hay varias opciones. Por el Ministerio de Trabajo. Una vez se habló de educación. O el Dramar. Que tampoco era una posición para Farideh de educación. No lo era. Ah, pero a ella le puede gustar educación. O por ella que no es el gobierno, pero a ella no, tampoco. Porque además tú sabes que su papá, en su momento, se habló o de darle cultura, pero de que él dijo que no. No se va a meter en un sentido. No, a él se fue. O educación. Sí, pero a ninguno de los dos les tocaba eso. Entonces tú crees que ella le toca el trabajo. ¿A ella? Sí. Trabajo. El ministro de Trabajo. Y además puede pensar más. Ella puede ser ministra de la administrativa. Ella puede ser ministra de la presidencia. Hay muchos cargos importantes. Entonces, ¿tú descartas a Farideh como una de las posibles candidatas al 28 a la presidencia? Veremos. ¿Por qué? que la gente tiene que tenerlo de dignidad si a ti te escupen la forma que se le hizo a ella y hasta mostrarla ahí junto con el candidato que la derrotó que tuvo que no pero recuerda que ella no lo saludó le doy la espalda y soltó una mueca todo eso pero es una mala foto que se puso no pero se montó uno muñito igual que tuviste tuviste río así como estábamos se montó en el carro que dio pena se lo montaron le dieron un cargo insignificante la campaña porque al fin y al cabo que que pudo representar para ella como encargada de no era como encargada de que de campaña del distrito a nivel nacional de título se ve que no dime por cuánto barrio por cuáles pueblos pasó hoy y que poder tener entonces dame tu pronóstico para donde que va a farida farida para un cargo conveniente de parte del presidente vamos a la pausa